Más de 10 millones de personas en el mundo sufren de Parkinson, un trastorno del movimiento que causa temblor, rigidez y lentitud. Desgraciadamente, aún no se ha encontrado una cura, pero un nuevo proyecto de Microsoft podría al menos facilitarle la vida a quienes lo padecen. Te presentamos en Mawatch. Este reloj pulsera emite vibraciones en sincronía con los temblores del paciente de Parkinson. Estas vibraciones engañan al cerebro, haciendo que los temblores naturales de las extremidades disminuyan o desaparezcan del todo, ayudando al paciente a realizar tareas sencillas como escribir y dibujar. En Mawatch fue diseñado por la directora de Microsoft, pero lamentablemente aún no está a la venta. Así que estate atento, porque tener un brazalete contra el Parkinson es ¡asombroso! ¡Suscríbete al canal!